¡Hola YouTube! Hoy comienza el especial de Halloween y Día de Muertos. ¿Están listos? ¡Hola Florilocos! Bueno, pues para comenzar rápidamente con este especial de Halloween, haremos un esqueleto. Está increíble porque es totalmente reciclado o de reuso. Utilizamos o reutilizamos galones de esos de agua o bidón, también le llaman de agua o de leche. Son como de 4 litros más o menos. Está súper fácil de hacer, solo si son pequeñitos pues necesitan ayuda de un adulto para cortar y todo eso. Pero quedará perfecto para decorar el exterior de su casa, escuela, salón, trabajo, no sé. Lo que ustedes quieran. Porque como es de plástico, pues puede estar afuera y no le pasará nada con la lluvia y nada, nada, nada. Así que, pues vamos a ver los materiales y el procedimiento. Y ahorita los veo. Bye. Bueno, lo primero que haremos será trabajar con 3 botes como estos. En el primero haremos lo que es la cara. Ya saben, la clásica cara de calavera. Ojos redondos, nariz de triángulo y la boca así como con dientitos o no sé, como ustedes quieran. En el segundo dibujaremos lo que son las costillas. O sea, en todo esto van las costillas. Y en el tercero dibujaremos lo que será la cadera. Los ojos deben de ser grandes. Usa una lata para guiarte y marcarlos. O sea, en todo esto van las costillas. En el segundo bote comienza las costillas desde la parte de la abertura Empieza dibujando las pequeñas y ve haciendo las más grandes conforme te acercas a la base El tercero va unido al segundo pegando el pico del bote a la base del segundo Y dibujamos la cadera haciendo unas curvas así alrededor del bote Ahora vamos a recortar todas las partes que dibujamos Puedes hacerlo con lo que se te haga más fácil, tijeras o cutter Y recorta con calma y despacio Bueno y ya que hayan recortado las otras partes Después de otros dos galones vamos a recortar lo que son los mangos estos o agarraderas Y van a hacer lo que son los hombros del esqueleto Como en algunos galones o botes esta parte de aquí está dura, no sé, está más dura Entonces te recomiendo que primero hagas una perforación con el cuchillo Ahí va Ahí va Bueno, lo van acomodando Y van a ver cómo les queda Esta forma Que va a ir así Es como el hombro, más o menos Entonces hacen lo mismo con el otro Ahora, ya que hayamos recortado los hombros Lo que sigue es dibujar unos moldes de un hueso, una mano y un pie Van a hacer en total Cuatro de estos Obviamente dos pies Dos manos Si ustedes ven que les queda muy desproporcional Vuelvanlo a hacer un poquito más grande Yo creo que ya sí lo voy a dejar como quieran La mano pues está bien Y cuatro de estos también que van a ser como huesos Que van a ir como que así Así que los van a trazar en los galones Más o menos así es como yo los acomodé Tres aquí, estos dos Dos por acá, dos por acá De hecho, si no quieren utilizar plantillas No las utilizan, o sea, dibujanlas totalmente a pulso Que se les hace más fácil Aquí está Los huesos para los brazos y piernas Los dibujé en los galones de los que corté los mangos para los hombros Son otros dos Y para las manos yo ya tuve que usar uno nuevo Ahora vamos a recortar todas las piezas de brazos y piernas Ya recortados Vamos a unirlas haciéndoles perforaciones Que pueden ser hechas con una tachuela de corcho Y uniéndolas con alambre delgado Antes de unir la cabeza con el cuerpo Haz una perforación arriba Y pon un alambre o hilo Que servirá para colgar el esqueleto Cuando el alambre esté dentro Solo haz un doblez o nudo Para que no se salga Ahora sí Para unir el cuerpo y la cabeza Lo haremos uniendo los picos de los botes Esto lo puedes hacer con pegamento Pero es más seguro con alambre Para hacerlo con el alambre Haremos dos perforaciones en cada pico A los costados Metemos el alambre Por las perforaciones del cuerpo Así Y después por los de la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! Ya adentro Cruzamos Y apretamos los alambres Para unir el cuerpo con la cadera Haremos dos perforaciones en la base del cuerpo Y otras dos en el pico del otro bote Metemos el alambre Por las perforaciones de la cadera Y luego por las del cuerpo Entrelazamos Y anudamos los alambres por dentro Y así es como nos queda Ya todo el cuerpo armado Lo que sigue son las extremidades Para unir un hombro al cuerpo Perforamos el hombro y el cuerpo en un costado Metemos primero el alambre por el hombro Y doblamos el extremo que metimos hacia adentro Del hombro Para que no se salga Y el otro extremo lo metemos al cuerpo E igual doblamos Y lo que sigue es muy fácil Solo iremos uniendo los huesos Con alambres que haremos en forma de argollas Repite esto con el otro brazo Las piernas se arman igual que los brazos Solo que a estas le agregamos el círculo que son las rodillas Y las colocamos en la cadera justo a los lados como se ve en la imagen ¡Y listo! Hemos terminado Aquí está Sofía otra vez Que quiere salir en el video Y terminamos nuestra calavera ¿Verdad Sofía? ¿Verdad que te gusta mucho? Este, ha quedado súper padre No sé, espero que se alcance a ver toda Ya solo es cuestión de colgarla afuera de tu casa O hasta sentarla en alguna silla No sé Y lo más padre de esto es que Venden pintura que brilla en la oscuridad No sé en dónde exactamente Si la logran conseguir Le pueden poner alrededor En todas las partes Para que brille en la noche O si no, también se me ocurre que podrían ponerle Alguna serie de foquitos LED Blanca o del color que ustedes quieran Le pueden hacer unos agujeros por atrás Y se la van metiendo ahí por atrás Y ya Para que también prendan la noche y se vean Así que empiecen a juntar sus botes Y ya los veo No Nosotras las vemos Mira Sofía Mira Nosotras las vemos en el próximo video Diles adiós Adiós Ella todavía no sabe ni qué onda Diles adiós Ya nos vamos Bye Y no te olvides de suscribirte al canal en YouTube Buscarme en Facebook Seguirme en Twitter Y leerme en el blog Dibujaremos lo que es la cara Ya saben La clásica cara de calavera No Sofía Ven Ven No No lo muevas Ven Ven para acá Ven Mira No lo muevas Dos Unas No lo muevas Tu